Yo que no creía en el amor Yo que no tenía sentimientos Hoy he vuelto a caer en la red de tu piel Y ya ves que no miento Y yo, yo que había jurado nunca más Yo que había dejado todo atrás Hoy he vuelto a mi vida La esperanza perdida De volver a empezar Soy tu prisionero Por la forma en que me miras Soy tu prisionero Por la forma en que caminas Por ti dejé llevarme Sin pensar en enamorarme Por eso es que vivo así Soy tu prisionero De tu cuerpo y de tu encanto Soy tu prisionero Por haberte amado tanto Por ti dejé atraparme Sin pensar en enamorarme Por eso es que vivo así Dime cómo, dime cómo Prisionero Maldito Vamos Directamente Para el republicano Tú eres mi todo Tú eres mi vida Tú eres la luz que ilumina mis días Sin ti yo no sé, mi amor, lo que yo haría Cumple mis deseos y mis fantasías De tu cárcel, soy prisionero De tu cárcel, soy prisionero Yo necesito de ti pa' vivir Me alejaría ni un segundo de ti Sería feliz si no estuvieras aquí Tú eres mi atorada La más deseada La única que me hace feliz Es que tú no me crees que contigo Yo sueño de noche hasta por la mañana Es que tú no me crees que por ti Yo deje la juntera Los dos comen pan Yo necesito que me creas Que sin ti a mí me sube la pared Si tú me llegas sin amor De verdad que la cosa se me pone fea Soy tu prisionero Por la forma en que me miras Soy tu prisionero Por la forma en que caminas Por ti dejé llevarme Sin pensar en enamorarme Por eso es que vivo así Soy tu prisionero De tu cuerpo y de tu encanto Soy tu prisionero Por haberte amado tanto Por ti dejé atraparme Sin pensar en enamorarme Por eso es que vivo así Yo, prisionero Para que muevas tu cintura Suéctate sin censura Yo que había jurado nunca más Yo que había dejado todo atrás Hoy ha vuelto a mi vida La esperanza perdida De volver a empezar Ah, 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 ah